¿No le diste a entrar aquí, señor gato del espacio? ¿Realmente es un gato en el mundo? Efectivamente. Pero él debe aprender una versión. Oiga, vete conmigo. Usted vendrá conmigo. Y a donde quiere que la busque. A nuestro planeta. Y que participo que en llegar, nuestro rey te dirá a tu fuente. Y oye, dígame, ¿podría yo negarme? La actitud me enferma, me da malero. ¡Vámonos, señorí! ¡En marcha! El gato del espacio recortándose. Llega con el gato linda al planeta Tierra. Adelante, el gato del espacio, nuestro rey te espera. ¡Excelentísimo! En su presencia está un gato de la Tierra que necesita aprender una versión. Y ahora, mi gato, mi gato, mi gato, el gato, se ripará. ¿De rodillas? ¡Ja! Esta es fuera de la rodilla, gran primón. Soy un gato barbaro que nunca doblaba las rodillas ante un ratón. Oigan, no me dejaste con el espacio. Yo creo que ustedes son muy retrasados mentales. Voy a enseñarles la verdadera relación que existe entre un gato y un miserable ratón. Voy a enseñarles la verdadera relación que existe entre un gato de la Tierra. Concentrándome si miráis a estos pobre gato. ¡Oye! Eso parece divertido. Ve a mi ro decrullo. ¡Toma, eres mi invitado! ¡Vamos!